Hola, hola mis amigos para los que me preguntaron, esto es lo que hago en uno de mis días libres. Bueno, la primera cosa que hago es tomarme mi cafecito, obis, no puede faltar. Luego nos fuimos a comer comida coreana a un restaurante que se llama Mana, que está dentro del web gate. Al principio me saqué un poquito de onda porque tienes que cocinar tu propia comida, o sea tu propia carnita, y esperar a comer a que esté, si no tienes paciencia, mejor no vayas porque aquí dura un ratito para que esté, pero la verdad, se los recomiendo 100%, miren aquí está, mira, está cambiando de color, la verdad, 100% recomendado, la carne estaba deliciosa, y ya cuando te la sirve, o sea, es una comida muy necesaria. Luego nos fuimos al Westgate, a un show de carros que estaba dentro del Westgate. Había puros carros maravillosos, o sea, puros carros deportivos, yo que soy una amante de los carros deportivos. Entonces nos fuimos a caminar adentro del Westgate, aquí estaba mi carro, uso este rojo que decía veneno. Entonces andamos caminando por ahí, luego me encontré mi carro de mis sueños, este ponía, nomás que chequeé mi cartera y no traía suficiente dinero para comprarlo, pero miren nomás. Así es como me la paso en un día que descanso del trabajo. Bueno, pues si quieren ir a pasearse al Westgate, hay muchas cosas que hacer ahí, adiós. Gracias.